Con una evidente polarización, la Cámara de Diputados del Estado de México tiene ya dos propuestas de iniciativa a la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, previas adiciones a la Constitución local. Por un lado, como lo habíamos dicho, la bancada de Morena propone una reforma que en el artículo transitorio establece que el rector y miembros del Consejo Universitario serían electos para un periodo de 30 días posteriores a que se promulgue, es decir, significa la remoción de Alfredo Barrera Vaca y los miembros del Consejo Universitario. La Universidad Autónoma del Estado de México hizo llegar ya el documento que es avalado por el Consejo Universitario, que entre otros aspectos establece la ampliación del periodo o entendido así como la reelección, ya que el rector, miembros de direcciones y organismos académicos podrían quedarse cuatro años más, solo que ellos establecen que no podrían quedarse en el cargo ya que la ley establece que no es retroactiva, es decir, que sería para una siguiente generación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Al respecto se han dicho muchas cosas, críticos a favor y críticos en contra de una y otra de los documentos. Lo cierto es que Mauricio Hernández González, el coordinador de los diputados locales de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, criticó el estilo de Alfredo Barrera para entregar el documento, incluso comparó esta movilización con las de Antorcha Campesina. También se quejó de que hay una presión mediática por parte del rector para argumentar que su reforma atenta contra la autonomía universitaria. Así llega a la discusión ambos documentos. Habrá que ver si antes del 30 de abril que concluye el segundo periodo de organizaciones se avalan, entran en comisiones, es decir, no está en discusión aún y será en las próximas semanas cuando se establezca si en este periodo queda finiquetado el asunto. Soy José Alan Chávez Jacobo y este es mi comentario Callejón Informativo.